Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este su canal, Blog de Animales. Hoy, como de costumbre, conversaremos de un interesante tema acerca de nuestras queridas mascotas. ¿Cómo limpiar las orejas de mi perro correctamente? Tutorial paso a paso. Recuerda que puedes ampliar la información en el enlace de la descripción. Ahora sin más, ¡comencemos! ¿Por qué es importante mantener una buena higiene en las orejas de un perro? Mantener una rutina de limpieza constante en los oídos de nuestro perro nos ayuda bastante a evitar las acumulaciones de cerilla, tierra y diversas suciedades que con el paso de los días es normal que se amalcenen en ellos. Asimismo, las orejas, al ser un conducto directo con el organismo interno de nuestro animal, suelen ser uno de los órganos más sensibles. ¿Y qué materiales se pueden utilizar en la limpieza de las orejas de nuestro perro? Contar con el kit necesario para realizar la limpieza es crucial. Este deberá incluir lo siguiente. 1. Torundas o almohadillas de algodón esterilizado 2. Limpiador de oídos especial para perros 3. Jamás debes usar productos para humanos 4. Una toalla limpia 5. Muchos premios o golosinas 5. Si es necesario, un segundo par de manos 6. Más si es que tu perro no está acostumbrado a que le toquen constantemente las orejas o se trate de un cachorro de entre los 2 y 7 meses de edad. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer un limpiador de orejas caninas casero? Es importante saber que al tratarse de un limpiador casero, estos son completamente inútiles para combatir la infección como la otitis canina u otras enfermedades relacionadas. Si bien funcionan como satirizantes, no cuentan con propiedades antisépticas bacterianas lo suficientemente potentes como lo sería un medicamento prescrito por un veterinario. Pero, ¿cuáles son los mejores limpiadores de orejas perrunas comerciales? Si la decisión que has tomado es adquirir un medicamento especializado para la limpieza de las orejas de tu perro, aquí tenemos un listado con 3 de los mejores productos que puedes adquirir junto a sus características más relevantes. Limpiador externo Menforzan Es un producto de origen natural especializado en la higiene de conductos auditivos de perros y gatos, en una concentración nula de alcohol y una composición con un pH fisiológico bastante parecido al de estos. Este limpiador tiene un costo de aproximadamente 9 dólares, lo que lo hace bastante accesible y disponible en tiendas físicas y online. Limpiador óptico para perros y gatos, OtiFree Tiene como ingrediente principal la caléndula, lo que lo hace un medicamento antiséptico bastante suave con la piel de los animales, además de auxiliar con la hidratación y regeneración del canal auditivo de nuestras mascotas. Cuenta con propiedades antiinflamatorias, lo que incrementa su efectividad. Tiene un costo promedio de 7 dólares y está disponible en todas las tiendas de mascotas físicas y en línea. Toallitas limpiadoras de ojos y oídos estanges Este tratamiento cuenta con una presentación bastante útil, puesto que siendo toallitas húmedas, únicamente se tienen para pasar sobre la superficie del oído. Tiene propiedades antisépticas y las sustancias que contienen es epitelizante. Vienen en envases de 120 toallitas y tiene un costo aproximado de 10 dólares. Pero, ¿cuál es el procedimiento para limpiar las orejas de un perro correctamente? Deberías proceder a ponerlo en un lugar fresco y cómodo, donde pueda acostarse sobre ti y de costado, con su cabeza en tus piernas y con las orejitas completamente hacia arriba. Inmediatamente deberás acariciar suavemente su cabeza para mostrarle que es un momento tranquilo y relajado. Posteriormente, envuelve tu dedo en el algodón con unas gotas de la sustancia limpiadora y procede a introducirlo levemente en la cavidad óptica de tu canto, solo por encima y haciendo movimientos circulares por el conducto introductorio. Si tu limpiador es una sustancia demasiado líquida, puedes terminar la limpieza con un suave masaje en el oído externo con la toalla y concluir el tratamiento con un premio a la excelente conducta que tuvo tu mascota en ese momento. Frecuencia con la que deberías limpiar las orejas a tu perro En el caso de perros con las orejas caídas, como los braco italianos, la limpieza de oídos debería ser mucho más frecuente que en los perros que tienen las orejas alzadas o semi-alzadas, puesto que la poca ventilación que tienen puede propiciar el desarrollo de hongos, bacterias y ácaros diversos. Por otra parte, también se recomienda hacer una limpieza exhaustiva en los oídos de los perros que gustan y practican con frecuencia la natación, puesto que la humedad es de los peores enemigos de la higiene canina. Si te ha gustado el contenido, apóyanos con tu like o comentarios y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda activar la campanita de notificaciones, así sabrás inmediatamente cuando subamos un nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!